Sintoniza el día antes de las carreras, la programación, ambiente hípico, con el Yefrazo a través de nuestro canal en YouTube con noticias, entrevistas y orientación sobre las carreras en el hipódromo camarero. No te lo pierdas, ambiente hípico con el Yefrazo. Saludos a todos los hípicos y seguidores de nuestra programación ambiente hípico con el Yefrazo a través de nuestro canal El Yefrazo en YouTube. Si aún no ha tenido la oportunidad de suscribirse a nuestro canal no pierda el tiempo y suscríbase ahora mismo dándole a la campanita de notificaciones para que esté al tanto de nuestras noticias, entrevistas y orientación para las carreras en el hipódromo camarero. Hoy, miércoles 3 de octubre del 2018, estaremos analizando las carreras de mañana 4 que cuentan con 6 carreras, un programa muy pero que muy bajo en ejemplares, pero las carreras bien competitivas. Nosotros tenemos un cuadro confeccionado de 4 dólares 30 centavos antes de comenzar con nuestra programación. Recuerde que ya pronto, si no a finales de esta semana, la próxima estaremos transmitiendo en vivo por nuestro canal en YouTube, haciendo preguntas, trivias y muchas cosas más para que usted pueda obtener algunos de nuestros artículos como lo son calendarios, camisas, gorras, vasos y el documental que realizamos hace un año de Arquitecto y Don Carlos Herde, sus 28 confrontaciones ejemplares que han ganado como tal y han puesto su nombre en la serie hípica del Caribe. Nosotros estaremos haciendo eso para todos ustedes. Nosotros tenemos un cuadro de 4 dólares 30 centavos para mañana. Como digo, pocos ejemplares, las carreras competitivas pudiera haber sorpresas. A veces cuando usted ve un programa así de pocos ejemplares es cuando puede irse el pull potter o cualquier día de carreras se puede ir el pull potter. Nosotros vamos a analizar rápido el cuadro de mañana. Vamos rápido al segundo evento donde empieza la jugada del pull de 6 exacta dupleta de segunda y tercera a distancia de 1.300 metros. Van importados 3 años y mayores medidas de reclamo de 20.000. En este segundo evento yo voy a jugar dos ejemplares. Evento complicado. Mi primer candidato va a ser el número 2 Perfect Bonus, la multa de Edwin Castro. Este ejemplar no lo ha hecho del todo mal. Edwin Castro, estoy insistiendo, buena combinación con este ejemplar. Nosotros lo tenemos de primer candidato. Segundo candidato va a ser el 1. Buzz Gilholly, la multa de Sacha Ortiz. Este va a ser nuestro segundo candidato a la posición de adentro. Un poco incómoda pero este entrenador Juan Luis Díaz está por la ruta ganadora. Hay que seguirlo. El pasado fin de semana ganó 4. Si sigue por la ruta ganadora hay que seguirle a este ejemplar, a este entrenador Juan Luis Díaz. Un tercer candidato va a ser el número 4. Mi hermano Choco, la multa de David Rosario. Con muchas posibilidades, un poco corrido Black Chelsea. Vamos a ver cómo lo hace con la multa de Juan Esquilín. Yo juego dos ejemplares. El número 1, Buzz Gilholly. La multa de Sacha Ortiz con el número 2 Perfect Bonus. 1 y 2 abriendo el pool de 6. De esa manera vamos al tercer evento a distancia de una milla. Van nativas. Votranca 13 años de reclamo de 4.000. Aquí empieza el lugar del primer pool de 4. Exacta trifecta, dupleta de tercera a cuarta y culmina dupleta de segunda y tercera. En este tercer evento a distancia de una milla. Nosotros vamos a ver de primer candidato. Ha sido consistente. Va a ser nuestro jefrazo en línea para las carreras de mañana. Lo es la número 5 Astro Auli Paper. La multa de Cristian Navarro. De igual manera. Raymond Morales teniendo un buen reinicio en su victoria. Nosotros lo tenemos de primer candidato. La posición de afuera es perfecta. Va a distancia larga que lo ha hecho muy bien. Nosotros lo tenemos de primer candidato. Segundo candidato va a ser la número 4 Desviada. La multa de Juan Carlos Díaz. Juan Carlos Díaz haciendo lo que sabe hacer ganar. Y con el establo de Villarreal de igual manera. Aquí va el entrenador de India Junior con el Villarreal. Nosotros lo tenemos con el segundo candidato. Tercer candidato va a ser la número 2 Prosperada. La multa de Jorge Giovanni Roble. Yo juego en línea. El jefrazo para las carreras de mañana. La número 5 Astro Auli Paper. La multa de Cristian Navarro. De esa manera vamos al cuarto evento donde empieza la segunda jugada del pool de 4. Primer pool de 3. Exacta. Perfecta dupleta de cuarta a quinta y culmina dupleta de tercera a cuarta. En este cuarto evento a distancia de 1.400 metros. Van nativos 3 años y mayores. De reclamo de 27 mil. En este cuarto evento yo voy a jugar cuatro ejemplares para mí controlados entre estos cuatro. Aunque no descarto al quinto ejemplar que no lo tengo en mi cuadro. Pero mi primer candidato va a ser el número 2. Estupendo. Reclamado en su última. Viene de correr hace una semana. Viene con la multa de Juan Carlos Díaz que lo conoce. Oscar D. Y el Pirata Jiménez. Nosotros lo tenemos de primer candidato. Segundo candidato va a ser el número 4 Ricky Slim. La multa de Miguel Sánchez. Este ejemplar vino muy bien. Para mí ejemplar que si lo dejan Franco en la delantera. Aunque va Carlos Guillermo que es mi tercer candidato con Edwin Castro. Que si a este lo dejan también puede ser todo el camino. Y un cuarto candidato voy a jugar el número 1 Son de Goma que en su última no se vio. En ningún momento de la carrera vuelve nuevamente Erick Ramírez. Nosotros lo vamos a incluir en nuestro cuadro. Juego cuatro ejemplares en este cuarto evento. El número 1 Son de Goma. El número 2 Estupendo. El número 4 Ricky Slim. El número cinco Carlos Guillermo. Uno, dos, cuatro y cinco en el cuarto evento. De esa manera vamos al quinto evento. Distancia de mil doscientos metros. Van importadas. Potorancas y llegó a tres años y mayores de reclamo de cuatro mil. Aquí empieza la jugada del segundo pool de tres. Exacta, perfecta, quiniela, superfecta, completa tradicional de quinta a sexta. Y culmina completa de cuarta a quinta. A distancia de mil doscientos metros. Van importadas Potorancas y llegó a tres años y mayores de reclamo de cuatro mil. En la línea de las carreras de mañana en el Hipódromo Canarero. Lo es la número 5 Ten Sistrip. La monta de Juan Carlos Díaz. Distancia de mil doscientos metros. Domina bien estas distancias intermedias. Nosotros la vamos a jugar de primer candidato con la monta de Juan Carlos Díaz. Y nuestra línea para las carreras de mañana. Segundo candidato. Lo va a ser la número uno Sios Marí. La posición de adentro. Un poco incómoda. Y este ejemplar no lo ha hecho de todo mal con la monta de José Hernández. En nuestro segundo candidato. Tercer candidato. La número tres. Amy Mews. La monta de Erick Ramirez. Y un cuarto candidato. La número seis. A Little Countess. La monta de Ken Elpeyo. Juego en línea. Para mí la línea de las carreras de mañana. La número cinco. Ten Sistrip. Vamos rápidamente al sexto evento. Sexto evento. Distancia de mil doscientos metros. Sin antes. Recuerden. Ya pronto. Ya estamos aquí grabando los documentales. Ya Octigraf con Eduardo Morales. Que lo puede llamar el 787-938-6343. Nos va a estar haciendo entrega de las camisas, gorras, vasos y muchos artículos para regalarles a todos ustedes de camino al Clásico del Caribe 2018. Esta semana sale el top five de los entrenadores de la serie hípica del Caribe que se llevó mediante encuesta a los distintos comentaristas y personas conocidas de la serie hípica del Caribe. Usted va a disgustar de esa gran top five que hay puertorriqueño, hay panameño, hay mexicano y muchas sorpresas más de camino al Clásico del Caribe 2018. Sexto evento. Instancia de mil doscientos metros. Van nativos por ranca. Si llevo a tres años sin mayores de reclamo de ocho mil. En este sexto evento culmina el primer pool de cuatro. Primer pool de tres. Dupleta tradicional de quinta a sexta. Y jugada de exacta. Terifecta a superfecta. Dupleta de sexta a séptima. En este sexto evento está el asterisco del jefrazo acompañado para las carreras de mañana en el hipódromo camarero. Es la número cinco. Performe Lady. La multa de Erick Ramírez. Este es nuestro asterisco del jefrazo y va acompañado con la multa de Erick Ramírez. El segundo candidato va a ser la número dos. Olimpiada. La multa de Edwin Castro. No lo ha hecho del todo mal. Este grupo debe ser jugable en esta carrera. Va a ser nuestro segundo candidato. Tercer candidato a número tres. Annette Wan. Y es una buena carrera en su última. Vamos a ver cómo lo hace para el día de mañana. Y un cuarto candidato a número uno. Farrandulera. Corre cerca del paso. La multa de Juan Carlos Díaz le puede beneficiar en su contra de la posición de adentro. Jugamos dos en este sexto evento. La número dos. Olimpiada. Con la número cinco. Que es el asterisco del jefrazo acompañado. Performe Lady. De tal manera vamos al séptimo y último evento para las carreras de mañana. Sin menospreciar. Una carrera también parejas en este sexto evento. Que pudiera ir a la dama de Cariba. Vamos a ver cómo sale esta potranca nativa de tres años. No reclamable. Donde culmina el pull de seis. Segundo pull de tres. Segundo pull de cuatro. Pull de sexta a séptima. Hay jugada exacta perfecta. Superfecta. A distancia de una milla. Nosotros vamos a jugar en línea. La número cuatro. Mi vaquita. Lo hizo muy bien a la distancia larga. Viene nuevamente con la multa de David Rosario. Nosotros. Creo que va a estar cerca del paso. Una movida de David Rosario debe doblegar a este grupo. Nosotros lo tenemos de primer candidato. Segundo candidato. Lo va a ser la número dos. Charimari D. La multa de Niki Figueroa. Esta ha mejorado mucho con la multa de Niki Figueroa. Esta pudiera dar la sorpresa todo el camino. Un tercer candidato va a ser la número uno. Doña Aurea. La multa de Jorge Giovanni Roble. Ha mejorado por carrera. Eso pudiera beneficiarle para el día de mañana. Juego en línea. La número cuatro. Mi vaquita en este séptimo evento. De esa manera vamos a repetir nuestro cuadro que juega de la siguiente manera. Segundo evento. Jugamos uno y dos. Uno y dos en el segundo evento. Tercer evento en línea. El Jeffrazo Astrali Purple. La número cinco en el tercer evento. Cuarto evento. Jugamos uno, dos, cuatro, cinco. Uno, dos, cuatro, cinco. Quinto evento de la línea. Para las carreras de mañana. Número cinco. Ten Sistri en línea. Sexto evento de la número dos. Olimpiada con el asterisco. El Jeffrazo acompañado de la número cinco. Performing Lady. Y en el séptimo evento jugamos en línea. Número cuatro. Mi vaquita. Es el cuadro. De cuatro dólares treinta centavos. Espero mañana. A eso de las seis de la tarde. En otra programación más de ambiente y pido con el Jeffrazo. Analizando la carrera de el próximo viernes. Y recuerde de camino al clásico del Caribe dos mil dieciocho. Entrevistas las puedes conseguir en nuestro canal Jeffrazo en YouTube. Información. Vamos a seguir trabajando de camino al clásico del Caribe dos mil dieciocho. Que las representaciones de los distintos países están excelentes. Aún se están moviendo los países para que esa serie hípica del Caribe en Ghost Tripable el ocho de diciembre sea todo un éxito. Los espero mañana y todos los días. El día antes de la carrera para que disfrute de ambiente hípico con el Jeffrazo. Que tengan como siempre un excelente día y éxito para el examen de mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video